la verdad que es un placer estar con cintia vamos a trabajar sobre vidrio y porcelana y es divino está lindo trabajamos en los platos de porcelana y en las tapas de los frascos y luego en el vidrio con vitro 150 está buenísimo el vitro 100 es de acrílex y te cuento a ver mi esto nos sirve para pintar porcelana cerámica y vidrio se utiliza normalmente con pincel no tiene mucha técnica lo que sí luego es recomendable horneado en el horno de casa termino de pintar dejo que seque 24 horas y lo horneo que me para que me sirve el horneado se sella la pintura a la pieza y no se corre ni se va si es resistente a los lavados y da este brillo que tiene que quedó divino mira qué lindo este de vidrio que tiene acá bueno estas son hicimos una etiqueta con la tinta lo usa de acrílex que también se hornea se sella y luego pueden escribir con tiza e identificar cada frasco me encanta es divino buenos diseños que se usan ya estamos un poco ya con más calorcito intentando llegar a esta temporada más veranía con una onda más primavera de flores y hojas el botánico se usa mucho aparte además todo lo que tiene que ver con hojas ustedes saben que nosotros desde que arrancó el año estamos con las hojas porque es un diseño que es tendencia hay muchas muchas cosas lindas así que agradecer a que les están viendo los productos entonces vitro vitro 150 y la tinta la lousa esta está buenísima y además bueno entrar al facebook acrílex argentino allí están todos los tips y las consultas que les podemos contestar no podemos esperar vamos al paso a paso vamos bueno en este vamos a hacer un especial con un producto que se llama vitro 150 de acrílex es una pintura que se utiliza para cerámica porcelana o vidrio son colores muy intensos se pueden mezclar entre sí y en este caso yo dibujé a mano alzada con el lápiz de porcelana sobre el plato si me armo el diseño si quieren también si no se puede calcar eso depende de como cada uno de ustedes lo quiera hacer una vez que tengo el diseño en el plato vamos a empezar trabajando con un color que se llama verde musgo y lo voy a fusionar con el amarillo la pincelada debe ser lo más larga posible hasta donde la pintura que hay en el pincel nos dé se pueden mezclar entre sí nos vamos a ayudar de un lápiz de goma si no tiene el lápiz se puede hacer con un hisopo y con el mismo voy a ir dibujando la hoja vamos a hacerle la nervadura este producto hay que dejarlo secar aproximadamente 24 horas chicas luego de las 24 horas lo vamos a poner en el horno de la cocina de casa aproximadamente unos 30 minutos esto se llama flor de hibiscus o flor hawaiana vamos a utilizar el color rojo escarlate mezclado con un naranja estos productos son al agua vamos a trabajar por la pincelada dibujando ya el pétalo el contorno se puede hacer con el pincel o bien luego recortar con el lápiz goma con el lápiz vamos a abrir para marcar el pistil o de la flor y con amarillo y un poco de naranja vamos a dibujar le vamos a dar un poco de intensidad con el púrpura como se superpone sobre el otro hay un juego de luces y sombras luego con un liner vamos a acentuar sobre cada pétalo el centro de la flor lo dejamos secar 24 horas y al día siguiente con el horno frío ponemos la pieza dentro más o menos unos 30 minutos de cocción a horno medio se apaga el horno y se deja enfriar la pieza allí para el vidrio en este caso vamos a aplicar tinta pizarra se llama tinta lousa vamos a dibujar una etiqueta porque esta tinta también se hornea igual que los vitros una vez que tenemos la pizarra hecha vamos a dibujar también en vidrio las hojas vamos a hacer una hoja como la que hicimos en el plato anteriormente así nos va a quedar terminado hicimos varias hojas alrededor y la misma en la etapa de cerámica y la verdad que me encantó el paso a paso cintia te felicito y quería contarte por supuesto que lo sabes mejor que yo que acrílex va a estar en salta en copiables divino como siempre sabes ser mío cuando bien están de acrílex allí hay talleres demos actividades que siempre hay alguna de nosotras las profes trabajando las esperamos a todas en copiables así que bueno del 13 al 16 ahí en salta con mi amiga rosalba panza en copiables ahí voy a estar yo y voy a visitar todo el tiempo los stands y por supuesto estar presente así que es lindo es muy lindo es lindo en las expo es lindo cuando la gente va en las expo y dice ya vi tu trabajo viste todo eso es divino ahí también ellas nos pueden hacer alguna consulta si que alguna duda siempre que vistes en las expos hay mucha ida y vuelta y nos nutre ambas partes muy bien el facebook acrílex argentina y también vuelvan a ver este programa que está increíble en manos a la obra tv en youtube así que cintia muchas gracias se hace seguimos sexta convención de pintura y arte decorativo copia de 2017 del 13 al 16 de octubre en el hotel alejandro primero balcarce 252 salta empresas seminarios y talleres novedades en materiales los mejores artistas y todas las técnicas entra a la página de copiables en triple w punto www.todofibro.com.ar y estoy feliz feliz de estar con gabi desde el alma porque la verdad que gaby de marco pero en realidad te conocen como gabi desde el alma de todas las expo de tus clases maravillosas y la porcelana que es una belleza felicitaciones gracias me encanta la temática y si viaje será para hacer muchas cosas para trabajar con los stencils con sellos con todo con todo quiero agradecer a h&n miren lo que son todos cada detalle de lo que hizo gabi es fantástico con nuevos sellos que además toda la temática linda los países los stencils mira que divina todo esto las valijas bueno y como me dice nancy siempre las muñecas que está enamorada es una belleza todo todo está hecho con los sellos todos los sellos y parte acá por ejemplo el mínimo detalle es en la carterita un sello la pollera está estampada con los sellitos de corazón mira lo que es esto la valija no te puedo creer esto es una belleza porque además para decorar para la para fiestas para tortas también porque la porcelana fría también para tortas y estos son los famosos texturados texturadores que les da la textura maravillosa a lo que sea así que gabi bueno y también agradecer a diego dutra a diego dutra yo trabajo con los tonalizadores de él que sus tonalizadores sirven para tener la porcelana para pintar después miren vamos a hacer este paso a paso que les parece las que pasaron por expo jovi vieron la mesa dijimos bueno vamos a hacer algo para que ustedes disfruten una clase paso a paso agradeciendo a corte láser h&n así que entran ustedes saben que pueden entrar a los facebook y demás y las páginas y gabi vamos a trabajar dale vamos vamos a trabajar sobre un cuñete de cartón lo pintamos damos una base de rojo rubor todo con acrílico una base de manteca le damos dos manos dejamos el color uniforme y ahora lo que vamos a hacer las tiras con los texturadores de h&n antes de comenzar a usarlos con la porcelana los lavan con un poquito de detergente un cepillito de dientes o algo suave lo dejan secar y ya están listos para usar con porcelana bueno lo que hacemos es estirar masa la teñimos con tonalizadores de diego dutra el color blanco estiramos con palote cuando terminamos ponemos el texturador y presionamos en todos los bordes donde sabemos que hay dibujo y para asegurarnos bien pasamos el palote este texturizador lo puedes usar completo como está en la balita celeste o lo puedes usar como hicimos acá que lo cortamos con una regla de metal cortamos lo que nosotros queremos ponemos el tonalizador en polvo quitamos el excedente y pasamos por toda la porcelana si tratamos de que cubra todo y lo que tenemos que hacer en este caso es después dejarlas orear alrededor de 12 horas más o menos para que el tonalizador quede fijo estas ya están oreadas fíjense que no están tan blanditas como las otras vamos a pasarle toallita húmeda y vamos a retirar todo lo que queda sobre relieve esto depende de lo que ustedes quieran si les gusta bien oscura la tira o le gustan bien blanquitos lo que serían los corazones ahora vamos a hacer las mariposas estiramos masa igual teñida también de color blanco estiramos finitas más o menos que tengan alrededor de dos milímetros de espesor la masa despegamos para asegurarnos que no se pegue y bueno esto es uno de los sellos de h&n tienen un montón de sellos y lo que hacemos ahora otra vez pasarle el tonalizador descargamos y marcamos esto no lo vamos a dejar orear como dejamos orear las tiras esto no hace falta lo cortamos lo podemos cortar con un cortante cuadradito ahora lo que vamos a hacer es la manija del maletín estiramos masa marrón que está teñida también con los tonalizadores el mismo marrón que utilizamos para para dar las sombras vamos a usar este sello una vez que tenemos ya todas las piezas limpias lo que hacemos es calcular el alto del cuñete hasta la tapa y vamos a ir armando la composición le ponemos cola yo distribuyo en todos los costaditos sin que no nos quede ningún borde sin pegamento vamos a colocar los sellos con un pincel mojamos en acrílico y ahora esto es cuestión de jugar de ir jugando con todos los sellos que tenemos si los vamos superponiendo y así vamos a ir jugando con los dos colores que tenemos con el rojo rubor y con el marrón una vez que ya terminamos de poner todos los sellos lo que hacemos es aplicar la manija que hicimos antes y lo que hacemos es le vamos dando las luces y las sombras sombreamos todo alrededor con pincel seco y después con pincel seco en blanco vamos iluminando las zonas que quedaron un poquito más oscuras la verdad que hay que destacar el trabajo de gabi porque todo está pensado como me decíamos pensar los colores que además todo esto sea medio mate que es muy lindo no brilloso nada de mí me encanta tomate bien opaco esta vuelta nada de brillo hermoso hermoso miren todo y además tela yo lo que digo es que es fantástico con los sellos porque vos con acrílico directamente lo hiciste acrílico acrílico sobre el lienzo este es un lienzo común este ya lo fui aplicando fui jugando un poco con todos los sellos con los stencil con la paleta de colores que es todo más o menos la misma sombra y rojo rubor mira te puedes hacer para cortinas esto es un lienzo puedes hacer para cortinas carteras que manteles ahora que vamos a las plazas que yo me encanta ir a hacer un picnic con los chicos te haces todo así que bueno entren a corte láser hvn y gabi desde el alma por supuesto el facebook agradeciendo digo dutra y una belleza las muñecas te hacen soñar a viajar y a viajar sobre todo viajar por todo el mundo gracias gracias a la sexta edición expo artística pelufo 2017 como todos los años va a ser una fiesta corriente 4288 subsuelo entra a librería pelufo punto con mutuares sino en el facebook librería pelufo para anotarte en los seminarios gratuitos con las mejores marcas y profesoras expo artística pelufo 2017 calidad kuwait 50 años pintando juntos círculo básico herramientas de y papeles para cuiling ventas por mayor y menor puntos de venta y exposiciones en todo el país circulobasico arroba gmail.com y facebook círculo básico la verdad que estamos fascinadas con lo que me trajo camila una belleza gracias divino divino y la verdad que muy lindas mira que muy útiles para la cocina mira lo que es esto son divinas de que son son de machimbre viene el modelo que se utiliza ahora con herrajes y son del machimbre a mí me encanta trabajar sobre machimbre porque incluso podés pintarlo apenas un poco también podés cubrirlo y son livianitas una belleza de bandejas que se usan un montón para picadita para la cocina para todo si hay varios modelos para cocina son para decoupage y también bueno para el café para el desayuno mira un gusto bárbaro y por supuesto las chocpain que acá están buenísimas los colores los colores sí y además nos viene ideal para trabajar este tipo de maderas porque son muy cubritivas y en este tipo de madera y en el este caso lo que vamos a hacer es patinas con las chal con todas las patinas algunos otros elementos como este famoso el vintage blog de oh my chalc tengo el vintage blog y además por supuesto estas pinceles que están buenísimos todos los productos ustedes entren a camila artesanías tienen todos los datos ahí y la novedad lo lindo que siempre la ven en copiades ahí está ya nos vamos nos vamos a un año más un año más en copiades este año vamos junto con oh my chalc vamos a tener una mesa de taller así que van a poder hacer talleres con los productos nuestros así que falta tan poquito para copiades ahí vamos a estar todos así que vamos al paso a paso dale vamos acá tenemos la bandeja de machimbre en crudo le vamos a sacar los cerrajes para poder pintar tranquilas en este caso en un azulejo puse color marfil color color lemongrass y color coconut de oh my chalc entonces con una pinceleta chata lo que vamos a hacer para lograr esta patina es tomar de un extremo de la pinceleta un color pueden empezar ustedes con el que quieran y del otro extremo otro color en este caso utilice el coconut y el marfil entonces ahí empezamos a pincelar con la pintura oh my chalc fíjense que yo por más que pincel y pincele no se unen los colores una vez que elijamos ya la bandeja pintada lo que vamos a hacer es empezar a pegar las láminas para decoupage camila lo que utilizar para pegarlos es el pegamento tres en uno de camila que sirve para decoupage Sirve para hacer la técnica de transferencia y además es vitrificable. Vamos a utilizar un pincelito y en la madera aplicamos el producto. Y con un nylon presionamos para que se vaya adhiriendo la lámina y presionamos con el nylon, con el foil, para que no nos queden los globitos. Una vez que terminamos de pegar las láminas vamos a decorar con esténcil. En este caso voy a utilizar esténcil de Mil Artes que lo encuentran en Camila Tienda también. Voy a utilizar pintura de Oh My Child color negra. Ahora tomo pintura, descargo, utilizo un pincel redondo de cerda, los que se llaman taponador. Y ahí comenzamos a hacer el esténcil. Quiero mostrarles ahora cómo vamos a hacer este efecto. Fíjense que tenemos tramos donde hay pintura y además se ve de fondo el machimbre. De esta manera vamos a utilizar el Vintage Block. Voy a utilizar el color terrenal. En este caso que es el color nuevo de Oh My Child. Vamos a cargar el pincel y en la base lo que hacemos es poner la pintura. Bien estirada. Bien estirada. Lo que vamos a lograr con este efecto es como si la madera estuviera gastada. No decapado pero sí gastada como pedazos de pintura que se han levantado. Entonces apoyo el Vintage Block y lo arrastro de esta manera. Bueno y ahora vamos a utilizar el color Coconut para seguir cubriendo nuestra bandeja. Por último decoramos con esténcil y para proteger la madera lo que utilizamos es la cera orgánica de Oh My Child. Lo que hacemos es con un trapito cargamos cera y le vamos pasando a toda nuestra bandeja. Ideal es las chocs para realmente, para hacer todos estos trabajos rapidito con decoupage, con pátina. Rami una mano sola. Me encantó. Sí. Me encantó. Espectacular el paso a paso y bueno acá fascinados todos con las bandejas. Dejas, recuerden entren a Camila Artesanías al Facebook, ahí se pueden contactar. Exacto. La página web que ahí tienen todos los datos. Sí, sí, sí. Vuelvan a ver este programa por supuesto en YouTube que la gente lo ve y lo ve y lo ve en Manos a la Obra TV. Y además a Copiade. A Copiade, las esperamos. Así que ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.